Diferentes trabajadores del Ayuntamiento de Tarancón han sido objeto de menosprecios, insultos e incluso violencia física en dependencias municipales y durante el cumplimiento de las tareas que exige su puesto de trabajo. Así lo ha denunciado el Comité de Empresa del Personal Laboral y Funcionario a través de un comunicado. Piden a la ciudadanía y a los concejales electos del equipo de gobierno y la oposición el máximo respeto y un trato digno para todos los empleados municipales. Solicitan también a los diferentes grupos políticos que los centros de trabajo dependientes del Ayuntamiento no sean utilizados como arma arrojadiza entre las distintas fuerzas políticas, dando informaciones erróneas que crean malestar entre los usuarios y los empleados y generan confusión. Piden responsabilidad, que ante cualquier duda sobre un empleado municipal se dirijan a sus superiores inmediatos o que uso de las hojas de reclamación, pero con educación y respeto imprescindibles, recuerdan, para una convivencia pacífica.